6 de noviembre de 2038, hemos llegado al club con Conor y con el teniente. Oh, mal siento, como si me hubiera entradrado el cráneo. Seguro que es aquí. Es la dirección del informe. Hombre, quien te va a equivocar. Tú que estás borrachísimo, el droide este que lo han creado en Apple, el hijo de puta, que tiene más... Lo iba a decir, lo han creado en Apple, tiene menos probabilidades de fallar que cualquier otra cosa, pero tengo un ordenador Mac y por lo que sea. Ya habéis visto lo que me pasa, así que tampoco es el mejor sim. Hostia, que es un club de androides. Yo sé por qué insistías tanto en pedir. Es decir, para humanos, pero de androides. No es posible. Hostia, qué guapo, rollo... Hay, rollo como en Blade Runner 2049, con el personaje de Ana de Armas. A ver, es que es normal. Es decir, si es que los androides son un poco humanos, sí. ¿Qué coño haces? Yo he visto a un amigo aquí del colegio. Tú tira para adelante, ahora te veo. A ver. Están todos. ¡Hombre, Mónica! Desde el bachillerato, ¿cómo te va, hija? ¿Cómo lo lleva? Mira a Pedro como lo que ha quedado. Qué bien va a ir a Pedro, hijo. Y yo te llamo mascota, ¿eh? Nos asignan todos los casos en los que hay androides. ¿Ah, sí? Pues perdéis el tiempo. Es solo un pervertido que... ...mordió más de lo que podía masticar. Este es el tonto de la... Vamos a echar un vistazo. El tonto de la clase. Venga, vamos. Aquí... ...está empezando a apestar alcohol. Buenas noches, teniente. Menos más a uno buena gente, tío. Porque al otro le dan ganas de pegarle tres guantazos en el cielo a la boca y ponerle del rebelde en ahí. Investiga la escena del crimen. Examina a la víctima. Examina al androide y una opción extra. A ver, la víctima evidentemente está en la cama. El androide está ahí y la opción extra está, 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 está saliendo. ¿Aquí? Mira la temperatura, 75 grados Fahrenheit, las copas que tomaban, ¿no? Y para pedir más, ahí está la cartera. Aquí está la ropa y va trajeado. A ver aquí. Gafas de sol. Estos serán drogas, ¿no? Supongo los botecitos estos. Alcohol. A ver qué más hay. ¿Puedo salir? No, no, no puedo salir. ¿No pude investigar el baño? Bueno, entonces, ¿dónde está la otra pista? Ah, mira, le está mirando la cartera. A ver, el carnet de conducir pone Michael Graham. Una tarjeta para lo de dinero. ¿Qué, qué? Ah, Connor, eres de lo más asqueroso. Está bueno, tú de latina. Voy a volver a vomitar. Y va a ser culpa mía también. Sangre azul modelo WR400. Número de serie. Vale. Ni tan mal. Diagnosticar. Diagnostico en curso. Selector número 500. El 5402 daño crítico. Crítico. Joder. Vale, voy a investigar al tío este, a la víctima. He examinado al androide. No, puedo examinar a la víctima, tío. Si no hay nada más que pueda examinar. He examinado al tío este. A ver, triángulo. Paro cardíaco. No hay indicios de problema cardíaco. La causa de la muerte no fue un infarto. Coño. Fallecido Graham Michael. Altura 1,87 pesos. 87 kilos. O la estimada de la muerte a las 6 y 24. Es decir, que ya ha muerto un rato ya bueno, ¿eh? Que no está el cadáver fresquito, precisamente. Y falta una tercera pista. ¿Dónde está? La mano. No. El pecho ya, esto. Ah, aquí. El cuello. Contusiones graves. Indicios de estrangulamiento. Causa de la muerte. Asfixia. Lesión dermatológica. En la piel. Reconstruir. La víctima fue estrangulada. La víctima fue estrangulada. Por la androide, ¿no? Evidentemente que está hecho. No murió de un ataque al corazón. Lo estrangular. Vale, me falta algo más que investigar. Sí. He visto la marca en el cuello. Pero tampoco prueba nada. Igual iba a pasar. O sea, te queda, te lo pruebo yo. Requiere reactivación. Repara la androide. El único modo de acceder a su memoria es reactivándola. ¿Podrás hacerlo? Hombre, claro. Yo estudié la FP de mecánica. ¿Puedo ser a solo durante un minuto? O salvesme. Mil gracias por seguirme. ¡Adrián trece! ¿Qué tal, grande? Mil gracias de corazón por seguirme. Mira, la FP de electromecánica servió para ver. Sí, ya lo sabía yo. Te ayúdate, para ayudar. Que me he pasado el juego. Qué grande, tío. Pues mira, si me atasco o lo que sea, te voy preguntando, tío. Y mil gracias por seguirme y por si te quieres quedar por aquí como también, tío. Espérate, espérate, espérate. Explica, un minuto, no te sé. Explica directo. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calmate. No debes preocuparte. Solo queremos saber lo que pasó. ¿Está? ¿Está muerto? No, que va, se está echando a la siesta. Asesinato, hechos. Hechos. Dime qué ha pasado. Empezó a pegarme. Algo parece, ¿no? Y otra una vez. Le rogué que parara, pero no me hizo caso. Le doy. ¿Tú lo mataste? No. No, no fui yo. Asesinato, presiona sola. Estaba sola en la habitación. ¿Había alguien más con vosotros? Quería jugar con dos chicas. Eso dijo así que éramos dos. Homicidio. ¿Qué modelo? Otro androide. ¿De qué modelo era la otra androide? ¿Era como tú? Se va a ir a la mierda. Me cago en la hostia puta, tío. Tengo que buscar a la androide, ¿no? Tengo que buscar a la otra. ¿Qué queda yo? Así que había otro chicas. Pues ahora mismo es que en verdad, como es la primera partida que juego en mi vida, la estoy haciendo un poco a ver qué me encuentro. Pero quiero repetir después más partidas y me gustaría hacer una segunda partida para buscar el mejor y el peor final. Así que te lo agradecería un montón, pero cuando juegue esa. Ahora esta, como es la primera, la estoy haciendo a ver qué me encuentro, ¿sabes? Como es tan cortito, el juego dura 20 horas y tiene como 100 finales. Pues si quieres, cuando acabe esta partida primera, la siguiente que juegue, que voy a jugar más, la hacemos buscando el final, tío. Y me echas una mano y dos y tres, tío, y todas las que tú quieras. Que quiero jugar más de una partida para eso, para probar a buscar el mejor final, el peor y todo, tío. Vale, hay que buscar a testigo. Una cosa de los puntos del alto del mundo, que puede ser la pelea. Ah, otro muy bueno. A ver, tiene que ser una chica, supongo, porque ha dicho que quería dos chicas. Vamos a hablar con esta. Ah, se escapó un modelo de aquí. Vamos a ver esta. No puedo ver esta. Encuentra el segundo androide, ¿hace falta que? Voy a intentar ver a qué ha llegado. A ver, cuenta qué pasa. Una cosa, lo de los puntos de alto del mando, no puedes... Ah, vale, perdón, es que no te había leído bien. Lo del alto del mando, en la tele... Es que en este juego no estoy haciendo lo del alto del mando, tío, porque, a ver, lo puedo hacer si queréis, pero se carga un poco la experiencia del juego, tío. Lo tengo para otros juegos, rollo, por ejemplo, cuando jugué al Far Cry, cuando jugué al GTA, cuando jugué al RIS DEA. Pero para este juego es para lo único que no lo estoy cansando mucho por eso, tío, pues no rompo mucho la experiencia. Para cualquier otro sin problema, pero para este es un poco plop. El encargado del club es un coñazo. Se han tirado media hora comiéndome la oneja para que no le quitara la licencia. Bueno, ¿qué haces? Ni me acordaba de eso. Perdón, Adrián, que no me acordaba de... Adri... ¿Tengo que te llamas Adri o prefieres Adriante? Sí. Que ni me acordaba de que tenía otro de los puntos del canal. Me hace falta un humano para acceder al androide, pero tío, entonces... A ver, el cojo me duele la puta cabeza. Si he investigado aquella, no me ha dejado. Lo siento. Disculpe, teniente. ¿Puede venir aquí? ¿No has encontrado algo? Necesito un humano para todos. Vente, Hank, coño, y haz algo. Estoy preguntando si tiene una pastilla porque estás borrachísima, pregunta la gente. ¿Puede alquilar esta Tracy? Joder, Connor, tenemos mejores cosas que hacer. Por favor, teniente. ¿Qué haces, tesordito? Teniente. ¿Usted confía en mí? Tío, a un dólar el minuto, chaval. Con 30 segundos te sobran un euro y medio. Esto no va a quedar bien en mi cuenta de gastos. Nada, se lo cargas a la empresa. Se lo cargas a la comisaría. Seguro que algún cargo así tendrá. Encantada de verle. Sígame. Le llevaré a su habitación. Y esto lo tenemos que estar tirando todos porque va a ser divertido. Va a ser divertida la misión. Pero estaría guapo lo que va a pasar. No te voy a spoilear del alto al mundo, pero lo del alto al mundo estaría guapo. Lo que pasa es que es eso, tío. Que como es la primera partida, puede ser un poco plof, ¿no? Que rompa la experiencia. Pero también te digo que quiero jugar varias partidas, Adri. ¿Pero qué coño haces? Te digo que varios finales. Uy, espérate. Localiza el sospechoso. Ah, claro. Esto es lo que ha visto el androide. ¡Eh! Espérate, dale para atrás, dale para atrás. Ahí están los chavalos. Una Tracy de pelo azul se dirige a la entrada. Vale. Este es el tío, el que ha muerto. Porque iba con corbate, con traje, ¿no? O al menos eso es lo que se ha visto en el androide. ¿Es eso y ya está? ¿Desconecho? Ella vio algo. ¿De verdad? ¿Y qué vio? A la divergente saliendo del cuarto. Era una Tracy de pelo azul. La política del club es borrarles la memoria cada dos horas. Solo tenemos unos minutos para encontrar otro testigo. 5.000 puntos me falta. Vale, vale. Bueno, es verdad que son 5.000 puntos que se me había olvidado. Escanear. A ver, escanear. Vale. R2. Sí, se me había olvidado que era 5.000 puntos. De lo poco que se cae en la recompensa se me olvidan los precios, tío. Soy medio idiota. Perdón, Adri. Oye, ¿y qué se supone que hago con este? Dígale que ha cambiado de opinión. Lo siento, cielo. He cambiado de opinión. Eh, Hank, aquí no me está. Probemos con este. Oye, por cierto, ya probé. Y comparto para que no te desdisco. Eh, y yo no ve a mi abuelo. A ver, un poquito sospechoso es el tío. Pero bueno, se ha paseado y ya está. No está a la vista. Revisa todo el prohídeo. Vente conmigo, Hank. Te queda un poquillo, Hank. A ver, ¿esta puedo hablar? Voy a conectar con esta. Se ha venido arriba la chavala, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hay por aquí? 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 ¿Qué hay ni Dios? ¿Aquí? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está el pelo azul. Regresó al club. Vale, ahí es cuando volvió. De puta madre. Que estaba viendo otro streaming en toda la serie. Saqué mil puntos. Así que qué grande. En la del Detroit, dice. Ah, bueno, entonces te da, te da para sacarlos, tío. Cinco mil puntos en verdad se hace rápido, eh. En un par de... Bueno, en un par de días no. Pero en tres o cuatro días viéndolo. Se saca rápido. De hecho, al revés, para... Lo vas a tener para el final, entonces, de esta o para la segunda partida que hagamos. Que en esa ya, si quieres, sí que me puedes ayudar y decirme todo lo que quiera para llegar al final, bueno. Y así nos intentamos hacer el final perfecto, grande. Que además tengo mucha curiosidad por verlo, tío. En esta estoy haciéndolo al natural, como es la primera vez para ver cómo sale. Pero en la siguiente me lo quiero hacer para buscar el final mejor y el peor. Quiero ver los dos, tío. Cómo sería también el peor, peor final. Vale, vamos por aquí. A ver a dónde lleva. Vale, se fue por aquí. Habría que hablar con una de estas dos, ¿no? Porque siempre para la entrada... Voy a hablar con esta, que esta está más en el... A ver, esta lo vio. No, esta lo vio no. ¿Puedo entrar aquí? Ah, que puedo entrar aquí. Vale, vale, porque se vino para acá. Entonces voy a investigar a esta gente. A ver, este tío, ¿yo algo? Vamos a la conexión. Tiempo restante, un minuto 48. Y no me deja hablar con ninguno de estos. No, de estos no me deja hablar con ninguno. 1,45. Voy a ver a la de aquí. O al de aquí. Este que está enfrente. Vamos a ver a este. Ah, mira, ahí sí hay uno con el que puedo hablar. Ahí. La tenemos. Volvió a la sala roja. Vale, de puta madre. Avanzamos un poco. Vale, de luz. Vamos a la sala roja. Que es de la que vengo. Es decir, claro, si es que yo había ido para allá porque tenía sentido. Si es que se la veía yendo para allá. La verdad es que tenía que hablar con Android este para que me desbloqueara la... La investigación. A ver aquí con quién... Voy a hablar con este que está en el centro. Que tendría lógica que este lo hubiera visto. A ver. No, este no. Acabamos la hostia. No. He vuelto a perder la pista. He gastado un bastón. A ver este que está en el borde. Uy, le he dado al otro. Pero bueno, da igual. Este está bien. Ahí, 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 ahí. Dale para atrás, dale para atrás. La tengo. Volvió a la sala azul. Vale. Es decir, por ahí. Por aquí, a la sala azul. ¿Qué te vas a jugar estos cinco veces o qué? Eh, a ver unas cuantas. Cinco no sé, pero al menos dos o tres más lo quiero jugar. Eso sí, no van a ser seguidas. Van a ser dejando un poco de tiempo entre una y otra. Pero me gustaría jugarla varios veces, tío. Aunque sea eso, dos o tres para ver qué tal. Uy, a este lo contrató esa muchacha. Este no vio nada, tío. Me cae en 50 segundos y este no vio nada. No vio nada. He debido cometer una equivocación. Este, este, este. Antes de que acabe el tiempo. Al primero que pille porque se me acaba el tiempo. Y quiero mirar antes a dónde coño espero estrogarlo. Este está aquí muy tranquilo. No la vio tampoco. Me cago en la hostia. No. He vuelto a perder la pista. A ver, me voy a afiar de la de la puerta. Ahí. Se ocultó en un cuarto. Para adentro. De una. Que es este que pone a video, ¿no? Entra. Amigo. Salió de la habitación. Hay que seguir buscando. A ver por dónde cojones fue cuando salió, ¿no? ¿Qué me falta? Me faltaba una por ver aquí. ¡No! Demasiado tarde. Se ha reiniciado la memoria de los androides. Le iba a dar a la otra. Ya no lo sabremos. Le iba a dar a la que me faltaba. La cuarta que era la que estaba al lado de esa, tío. Debí ser más rápido. Llegué a pensar que hasta podría ser... Está ahogado. Al limpiador corre mierda, tío. Pues se me ha ido. El sitio me da mucha grima. Bueno, para la próxima. Yo iba a ir a la de al lado, tío. Yo pensaba que era la de al lado. Iba a ir a la de al lado. Claro, estaba obsesionado con los putos androides. Y lo último que he pensado es en preguntarle al limpiador, tío.